Música 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 Este es un amor de perdón Este es un amor sagrado Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida En el sol y la luna está tu corazón Está tu corazón En el sol y la luna está tu corazón Está tu corazón En el sol y la luna está tu corazón Está tu corazón En el sol y la luna está tu corazón Está tu corazón